Mirá, esta mañana tempranito cuando llegaron los compañeros a hacer el informativo de la mañana se encontraron con las dos puertas reventadas, bueno, los vidrios rotos que habían intentado también ingresar por la ventana de atrás de la radio y que faltaban algunos elementos importantísimos para salir al aire como son los auriculares, el distribuidor de los auriculares, una notebook bueno, cositas así que por supuesto son necesarias para hacer el programa y que se los habían llevado de todas maneras nos sorprendía el hecho de que, bueno, la radio tiene muchas, muchas cosas que son de mayor valor y que son fáciles también de cargar y bueno, que no se las hubiesen llevado así que, bueno, enseguida tuvimos que llamar a la policía que está bastante cerca de la radio y nos decían ellos mismos que no es habitual un hecho de estas características en Toa y nosotros la radio la tenemos ubicada acá a 12 kilómetros de Santa Rosa, ¿no? la tenemos en pleno corazón de Toa y a la vuelta de la plaza en pleno centro y hace cuatro años que nos instalamos y nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente nunca un llamado ni algún movimiento raro así que nos tomó por completa sorpresa esto Cintia, claro, exactamente, además estamos hablando justamente de, como nosotros como muchísimos medios y como colegas que trabajan, digamos, a pulmón que le ponen, digamos, toda la pila para estar siempre, digamos, comprando nuevo equipamiento para poder modernizarse, para poder salir cada vez mejor y estos golpes son realmente muy duros, ¿no? ¿Sospechan de algo? Digo, ¿tienen alguna idea de qué pudo haber pasado? ¿La policía les dijo algo? Mirá, no, la verdad es que la policía estaba tan sorprendida como nosotros como te digo, no es algo habitual en ese pueblo y como decís vos, es algo a nosotros nos pega muy fuerte porque estamos económicamente siempre apretados el último año y medio ha sido realmente muy duro para nosotros como medio comunitario en nuestra radio trabajan y colaboran alrededor de 50 personas, ¿no? Digo, nosotros tenemos un equipo periodístico que está en la calle equipos en el estudio pero además tenemos propuestas culturales, propuestas musicales tenemos un montón de columnistas y todos están haciendo en este momento como vos decís, a pulmón todos ponemos, hasta te diría que ponemos dinero para que la radio funcione no solo que no cobramos, sino que tenemos que poner porque creemos en este proyecto de comunicación alternativa y autogestionada y por ejemplo, la computadora esta nosotros tenemos las computadoras de estudio las computadoras de la sala de operadores y habíamos comprado esta notebook en los últimos 8 meses porque bueno, entendíamos que necesitábamos estar un poquito más cómodos y bueno, nos costó mucho dinero, mucho esfuerzo también los auriculares los habíamos cambiado hacía poquito el distribuidor de auriculares también los habíamos cambiado hacía poquito y sí, para nosotros es mucho no solo digo, el costo además que nos va a llevar a arreglar comprar dos puertas nuevas, comprar nuevas rejas bueno, todo eso para nosotros es un gasto enorme tal vez para radios que tienen fines comerciales o que tienen auspiciantes grandes es algo más, ¿no? pero para nosotros que nos valemos de nuestro esfuerzo personal de los Fomeca que no nos pagan de la pauta publicitaria tan pequeña que podemos ir consiguiendo es un golpe realmente fuerte sí, la verdad que bueno por supuesto que la comunicación tiene que ver con solidarizarnos inmediatamente con ustedes para que bueno, se aclare cuanto antes esta situación si fue un robo de alguien que bueno, que anda confundido por la vida que bueno, que se dé cuenta que recapacite un poco porque además estamos hablando justamente de un medio que juega para el lado de ellos en el sentido de digo, es un medio que defiende defiende, lo sabemos porque estamos siempre en contacto con ustedes defiende cosas que otros medios no defienden sobre todo los sectores más golpeados así que bueno, deberían justamente darse cuenta de eso, ¿no? Bueno, la verdad es que en ese sentido esperamos que haya sido un hecho aislado y que no empiecen a reproducirse este tipo de situaciones como decíamos en un pueblo en un pueblo tranquilo como esto va a ir porque eso significaría que el desempleo, la pobreza las condiciones de vida están en peligro y lo cierto es que en todo caso a nosotros nos faltan algunos bienes que los podremos reponer seguramente con mucho esfuerzo pero que esto siempre tiene trasfondos chotos, ¿no? trasfondos de vulneración y nosotros no nos queremos subir a ningún pedido raro ni queremos tener a la policía todo el tiempo en nuestra casa así que esperamos que, bueno que se esclarezca esto y que si no, no vuelva a ocurrir y que sobre todo a los espacios comunitarios, ¿no? digo, es como, no sé robar una escuela esas cosas no se hacen estamos conspirando contra nosotros mismos si hacemos esas cosas Exactamente y bueno, y también la comunicación era para conocer de primera mano que era lo que había pasado para quizá alejar fantasmas porque por allí, digamos algunas cosas ocurren por ahí con algunos medios que por ahí son un tanto críticos ¿no? Bueno, en este caso por ahora no hay ningún tipo de sospecha ni las levantamos Mirá, nosotros no no queremos hacer esa lectura al menos no todavía porque no tenemos ninguna certeza así nos sorprendió por supuesto el hecho de que hubiera bueno, mucho estuviera todo revuelto cuando llegamos y el hecho de que se llevaron cosas que tal vez no eran las que mayor valor tenían eso sí nos sorprende nosotros tenemos monitores tenemos televisor tenemos cosas pequeñas que valen mucho dinero y que las metes en un bolsillo y te las llevas eso sí nos sorprende pero bueno vamos a por ahora tener buena fe y a pensar que fue solo un hecho más de nada de un robo y nada más Cintia te mandamos un beso muy pero muy grande a vos un abrazo muy grande para todo el equipo bueno, que sigan laburando de la misma manera como lo vienen haciendo porque la verdad que sabemos el laburo que vienen haciendo y la verdad que nos enorgullece tenerlos de colegas un abrazo grande abrazo muchísimas gracias por la solidaridad gracias Cintia Alcaraz recordemos los gracias